Muy bien, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, ella es Fabiana Laborde, presidente del Colegio de Odontólogos. Vamos a hablar de... a ver, lo que queremos conocer es si los profesionales están trabajando, si no, de qué manera lo están haciendo. Fabiana, bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Me escuchan bien? Sí, impecable, impecable. Fabiana, bueno, a ver, contanos cómo está precisamente la profesión en este contexto, qué es lo que está sucediendo, no solo, digamos, con quienes están frente a esto, sino también con las obras sociales. Bien, estamos en una situación muy difícil. Si bien estamos en fase 5 en Tandil, nosotros por ministerio estamos en fase 1. No hay ningún... al momento, en este momento está reunido igual el Consejo Superior con el ministerio a ver qué resolución toman en las zonas de provincia que estamos en otra fase distinta a lo que es con Urbano. Pero el problema que tenemos hoy es, sobre todo, aparte de estar atendiendo solamente urgencias, es la no cobertura por parte del equipo de protección que tenemos por las obras sociales. Fabiana, a ver, vamos a ir de a poco por puntos. ¿Qué argumentos esgrimen para que ustedes no puedan estar trabajando en zonas como la nuestra, que estamos en fase 5, donde prácticamente la mayoría de las actividades están, bueno, trabajando? ¿Qué argumentos les dan para que no puedan ustedes trabajar? No, en sí no nos están dando ningún argumento, sino que están basándose en la resolución que tomaron en su momento y que todavía no han reglamentado. Ese soldada más, lo que están argumentando, y eso es lo que está en este momento el Consejo Superior tratando con el ministerio, para hacer ese pedido de apertura en cuanto a las zonas donde no hay, aparentemente estamos liberados del tema de circulación viral. El problema ese es, hasta hoy lo que tenemos, mañana tal vez salga la resolución, hoy no la tenemos. Nos decías que... Hasta hoy... Sí, perdón, continúa. No, que hasta hoy, y el problema que teníamos, que tenemos, no teníamos, tenemos, es en cuanto a lo que me consultaste de las obras sociales y de los protocolos que te escuché, que hablabas antes, es que nosotros, si bien somos profesionales formados que sabemos manejar el tema de infectología, porque hemos pasado por, por ejemplo, yo no, pero han pasado por el HIV en el 80, y tenemos hoy en día contra hepatitis B, tenemos muchas... Sí, y además la asepsia lógica de cuando hacen alguna intervención. Exacto, exacto, la normal es que tenemos en nuestro consultorio, el equipamiento de mayor costo que tenemos y que las obras sociales se niegan, es el barbijo, no hay otra, porque todos nos han tratado como que es una exageración los 2.500 pesos del EPP, que es el equipo de protección primaria, de protección que exige el colegio, es que no es solamente que nos va... el resto, la cofia, el camisolín, y eso es un costo, pero es mínimo en comparación con el barbijo que tenemos que usar. ¿Y cuánto cuesta el barbijo, Fabiana? ¿Cuál es el costo? Entre 1.800 y 2.000 pesos, o sea, de los 2.500, eso es el barbijo solamente. ¿Y el barbijo sirve para utilizarlo durante una jornada de trabajo? No, no, eso es lo peor, porque ¿qué pretenden? Las obras sociales, no, les hemos presentado, porque yo he estado en el estudio de todo lo que es estos papers y todo lo que salió sobre los barbijos, el ministerio mismo puso muchos links donde se debía entrar, entré en todos, porque estoy en el colegio superior también, en el consejo superior, y no hay un solo estudio que demuestre que el barbijo lo podemos usar más de una sola vez. Todos han hecho, no se puede, ni desinfectar, ni reesterilizar, ni reutilizar. Ustedes el que utilizan es el conocido como N95. N95, exacto, que tiene que estar aprobado por el NIOS, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, y la OSHA, que es la Administración de Salud, de Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, ni los fabricantes, ni los estudios hechos por la Facultad de Química de Córdoba, que fue la última que sacó un paper, o en España mismo han hecho muchos estudios de probar, esterilizar, reutilizar y todo, y el barbijo no se puede reutilizar, no nos garantiza que el virus no pase. Entonces, estamos ante algo que tenemos que descartar, como todo el resto del equipo, para ser responsables, porque si nosotros somos, la responsabilidad ante nuestros pacientes es elemental. Entonces, no podemos decir, no, vamos a usar como nos piden obras sociales, no, úsenlo todo el día. Sí, para ellos estará muy bien usarlo todo el día, pero nosotros no podemos arriesgar con la evidencia científica que tenemos hoy en día, e invito a cualquiera que mire cualquier paper donde diga la reutilización de los barbijos, no, está permitido. Bien. Incluso, hay otras mascarillas que, en un momento, porque vieron que esto va como cambiando, todos los días hay algo distinto, hasta la Organización Mundial cambia. Las mascarillas, las FFP2 o T3 que usaban, el mismo director del Centro de Alerta de Emergencia Sanitaria de España está diciendo que protege solo al que lo usa, no al paciente, por ejemplo. Entonces, claro, se complica con tanta información cruzada. Vos, Fabiana, hablabas recién de que solo están atendiendo urgencias, entonces interpretamos que el gasto de ese insumo médico que ustedes tienen que llevar adelante, si no lo cubre la obra social, ¿lo paga el paciente hoy? Hoy, desgraciadamente, lo está abonando el paciente porque es una necesidad con tantos meses que necesitan atenderse porque es como si fuera... nosotros, la odontología es una profesión muy especial que tiene muchos costos dolarizados, con un 140% de aumento en el último tiempo. ¿Y qué nos pasa? Que es como si estuviéramos trabajando y encima pagamos nosotros. Si no podemos... si las prepagas no se hacen cargo de esto. Y quiero aclarar que las prepagas o obras sociales, la odontología les representa un 3% de todo su... Fabiana, ¿sabés si en otros rubros, no sé, pienso, dermatólogos, oftalmólogos que también están en contacto? ¿Están en la misma problemática que ustedes? Lo que pasa es que los protocolos de atención y los costos que tienen distintas profesiones, a eso me refería, son muy distintos, es muy difícil de compararlos con la odontología y más que nosotros estamos en la zona de contagio, estamos en la boca. El dermatólogo sí tendrá los mismos, usará el mismo barrijo, supongo, creo que sí, pero no tiene la misma cantidad de pacientes, que ahora igual tenemos cinco pacientes como una locura por día porque tenemos una desinfección de una hora y media o más, o sea, una tensión de una hora y media entre paciente y paciente por todo el protocolo, que quiero explicarlo para que la gente entienda cómo es un protocolo en odontología, porque no es que entran como antes, que teníamos tres, cuatro, cinco pacientes en el consultorio, ahora es de a un paciente, si viene con un acompañante, queda en sala de espera, el paciente ingresa, se le contaminan los pies en un paño con hipoclorito, se les desinfectan las manos, se saca todo lo que trae en cuanto a celular, cartera, campera, todo en un recipiente plástico o un lugar donde diga el profesional, en la sala de espera, se le coloca camisolín, botas, cofia y con un pañuelo en boca entra el consultorio. Ahí tenemos que tener, nosotros tenemos todo lleno de papel film, el consultorio, lo digo para que tengan en cuenta cómo debe estar, para que se protejan, la población se proteja. Todo el sillón está cubierto con papel film. Ahora, Fabiana, estamos a más de 100 días de esta cuarentena, distanciamiento en nuestra ciudad, la salud odontológica, la verdad, está teniendo un retroceso tremendo desde los controles en los chicos, la gente que salva una urgencia, esto es muy, muy grave. Es gravísimo, pero eso es lo que te contaba, depende de que nos habilite el Ministerio en este momento a poder realizar otro tipo de prácticas, más que los que ellos nos dieron en una directiva, porque no podemos usar turbina, más que lo estrictamente necesario, por la vaporización, por todo lo que se, el spray, entonces está casi prohibido para algunas excepciones de mucho dolor, como es un endodoncio, una apertura, un conducto, quiero decir, pero si no, está prohibido usarla, entonces, hasta que no nos habilite el Ministerio a hacer algo distinto, estamos atados realmente, pero al margen de eso, hay que tener en cuenta que cuando se salga y nos habiliten, vamos a tener todo este problema de costos, porque nosotros tratamos todos como pacientes portadores del virus. Sí, Fabiana, vamos a recordar que estamos dialogando con la Presidenta del Colegio de Odontólogos, Fabiana Laborde, nos decías que las obras sociales no están cubriendo precisamente la indumentaria, bueno, y los insumos sanitarios que se necesitan, ¿qué pasa con las prepagas y si aquellos que tienen planes premium pueden acceder a esto? Eso es lo que, es la discusión que tenemos, porque las prepagas, les hemos presentado todos los cálculos y la demostración científica y la evidencia de por qué tenemos que usar ese barbijo, pretenden que usemos dos barbijos quirúrgicos, tres barbijos quirúrgicos que está probado que no protege al paciente, a nosotros, a su familia, porque es el que usábamos todos los días, el barbijo quirúrgico. Y ese puede usarlo, sí, en otras circunstancias, en un enfermero que tiene un contacto pero no en boca. El tema es que no entiende que estamos en la boca donde la saliva, un estudio del doctor Secotti, que es un referente en odontología a nivel nacional, detectó, porque hizo mucha investigación con China, con un montón de países, en donde el virus, una vez que un paciente COVID positivo se recupera, el virus en glándulas salivales mayores tiene una actividad durante 27 a 29 días del 92% de carga viral. Entonces, un paciente dado de alta de COVID positivo... Perdón, ¿un paciente dado de alta que ya negativizó puede seguir contagiando? O que pasó sin darse cuenta, porque hay miles de pacientes que no se dieron cuenta, que estuvieron, que están infectados... Claro, pero vos hablabas acá del caso específico de alguien que tenga el alta. Para tener el alta te tiene que haber dado negativo... Te dio negativo después y les dan el alta después de 10 días y lo controlan y todo. En glándulas salivales mayores, el virus tiene una carga viral durante 27 a 29 días del 92%. Fabiana, ¿de dónde recolectaste esos datos? Porque la verdad... Hay un estudio que si querés te lo alcanzo, es del doctor Secotti, que ha hecho muchísimos libros, es un referente en odontología en el país, el cual, bueno, tengo contacto con él y él lo publicó en todos los medios que pudo, en redes, a este estudio, que lo llevamos incluso al municipio, para que se sepa que una vez dado de alta, el paciente sigue contagiando, pero no se ha tenido en cuenta el estudio del doctor Secotti. Y nos parece... Ahora, pero ni eso, ni eso... No, perdón, ¿y eso no ha sentado un precedente en la comunidad científica mundial? Lo ha presentado él a nivel mundial también, pero te estoy sincera, la odontología, a pesar de estar en este momento como centro de contagio, no nos han tenido en cuenta en ninguno de los estudios que se ha presentado. Tampoco a nivel mundial, digamos, porque esto no lo habíamos escuchado. Claro. Bueno, exacto, por eso me interesaba que se supiera, porque la gente tiene que estar prevenida, por más que esté dado de alta, puede seguir contaminando durante 27 días, porque hay una carga virada. La gente no, Fabiana, en todo caso quienes se dedican a la parte de salud, porque uno hace caso a lo que te dice el médico. Sí, exacto, y esto el doctor Secotti lo ha publicado en varios lugares y no ha sido escuchado, igual como los protocolos que tenemos que usan en el consultorio. Y no es un capricho nuestro de los odontólogos, porque nosotros, e incluso hay dirigentes de obras sociales que han salido en redes diciéndonos sectarios, que somos aprovechadores, que dicen... Sí, los han difamado porque algunas obras sociales han seguido pagando a los odontólogos sin atender, entonces por eso se ha generado... Me parece que entre los mismos odontólogos se ha generado como esta especie de rivalidad. Exacto, porque ahí está, yo como presidenta del círculo, que es lo que represento, y secretaria del colegio, que debemos ser responsables los odontólogos, por eso muchos pueden... Yo entiendo la economía de cada uno, tenemos todos los consultorios con la mitad de los pacientes o menos, estamos pasando un momento económico muy malo desde hace años, pero ahora se está notando mucho más, porque antes se podía, hacías una prótesis, o sea, un implante o el que se dedica a implantes, o bueno, o entonces, y podía, no se tomaba en cuenta los aranceles que por ley tenemos que facturar, entonces las obras sociales siempre manejaron esos aranceles. Hoy en día, ante esta situación de no poder hacer otras especialidades, la odontología a nivel país se dio cuenta de cómo estamos por debajo de la ley. O sea que, ¿no se está atendiendo en el país, en ningún lado? En el país se está atendiendo, con la mayoría, con esta ahora hay un contacto, gracias a los medios digitales, continuo con todo el país, y están todos en la misma situación, con las urgencias, en algunos lugares más o menos, pero con la misma postura en cuanto a lo que se debe cobrar, porque no, si no estamos realmente pagando por ir a trabajar, y arriesgando, si no, la salud del paciente. El que no cumple con el protocolo, está arriesgando la salud del paciente, de la familia del paciente, la propia y la de su familia. Bien, es la verdad. Fabiana, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, les agradezco a ustedes el tiempo y poder explicar, y que la comunidad sepa que el tema de saliva y donde estamos trabajando nosotros es de mucho riesgo, y por eso es la responsabilidad que estamos tomando, y que no es un capricho de oportunismo ni nada por el estilo. Te comprometemos, Fabiana, que cuando esto ojalá se resuelva pronto, bueno, nos volvamos a comunicar para contarlo a todos los televidentes y oyentes, que son mucho por cierto. Bueno, les agradezco y a disposición de ustedes cuando lo requieran, no hay ningún problema. Muchas gracias, buena jornada. Adiós. Adiós. Fabiana Laborde, ya es presidente del Colegio de Odontólogos, bueno, pasó aquí por informadísimas, por la radio, por el canal del eco, contando acerca de la situación que está viviendo el sector de los profesionales de esta especialidad, bueno, no están pudiendo hacer que tanto obras sociales como prepagas accedan a pagar lo que es toda la indumentaria, más allá de los cuidados específicos que cada uno tiene que tener en su consultorio. Y esto que ha dejado, ¿no? A ver, el doctor se llama Eduardo Secotti, es una eminencia, es un odontólogo que es una eminencia, pero la verdad desconocía que la comunidad científica mundial, porque esto cada vez que se descubre algo, ¿no? O sea... No lo ha tenido en cuenta. No ha tenido en cuenta su estudio. No ha tenido en cuenta su estudio. No se ha expedido nada sobre esto. No, pero si es así, estamos ante un peligro mayor, ¿no? No sé. Bueno, hay muchas teorías y muchos estudios, pero no somos nosotros quienes para decir si eso está o no está. Para eso hay una organización, aunque se les diga un día... Sí, ¿no? Y los comités científicos que son los encargados todos de investigar esto y de corroborar y de compartir las experiencias.